Según los últimos pronósticos, se espera que la región sur de Puerto Rico sea de las áreas más afectadas por el paso del huracán María. Es por esto que el municipio de Lajas ya ha comenzado los preparativos para trasladar a personas que vivan en áreas susceptibles e inundaciones. El alcalde de Lajas, Marcos Turin Irizarry, le hizo un llamado al departamento de vivienda para preparar los refugios con equipos necesarios como camas y generadores eléctricos, los cuales son escasos en este momento. Bueno, hay que estar positivos porque esperamos que el señor haga un milagro, pero de todas formas estamos evaluando la situación de los refugios y hacemos un llamado a vivienda para que nos dé más catres porque a tenor con lo que pasó en Irma, que aquí prácticamente no pasó nada, había 91 refugiados, en esta ocasión hay que aplicar la ley 2.11 en muchos casos, que esta ley hay que mover las personas que viven en áreas inundables o que tienen residencias de madera y tenemos los refugios, pero entonces necesitamos habilitarlos bien para que nos puedan dar esa ayuda necesaria y si nosotros movilizamos la gente, necesitamos los catres y necesitamos plantas eléctricas para tener personas encamadas, que allí las hay. Los planes de desalojo comenzarán mañana desde tempranas horas y los refugiados que vivan en zonas sensitivas serán ubicados en las dos escuelas habilitadas para los refugiados. Estas son la Escuela Leónides Morales Ramírez, ubicada en el pueblo, y la Rosenda Matienzo Sintrón del barrio Lajas Arriba. No son inundaciones grandísimas, pero sí por su sensibilidad y porque ya están informadas en el plano de ordenamiento territorial como es sensitiva. Aquí tenemos el área del Tendar, comunidad especial, Maguayo, la parte de abajo, Olivares también, y el Papayo, que es una villa pesquera, y lógicamente la palguera. Me preocupan mucho las casetas, los yates, los botes. Aquí hay que hacer los arreglos, las personas tienen que ubicarse, tienen que irse a sitios seguros, y tienen que estar con la familia, tener los documentos necesarios. Por último, Irizarry Pagán instó a sus constituyentes a tomar las debidas precauciones para evitar tragedias que lamentar. Bueno, primeramente oración, poner esto en manos del Señor, hacer todos los debidos haberes para salvaguardar su seguridad, su vida, su familia, que es lo más importante, y prepararse, prepararse para tal vez estar mucho tiempo sin luz, sin agua y sin casa, que verdaderamente no es fácil. Para Noticias OLE 12, Carlos Irán Ramos y Luis Joel Eymat.